Este sábado en punto de las 19 horas, los alebrijes de Oaxaca y el conjunto del Celaya se enfrentarán en el Coloso de Xcotel, partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX. El cuadro oaxaqueño tiene que ganar para encaminarse a la senda del triunfo, ya que en los dos últimos encuentros disputados en la capital oaxaqueña han sido derrotados. Al momento, alebrijes de Oaxaca suman 6 puntos y se colocan en el octavo lugar, mientras que los toros de Celaya suman 4 unidades y se mantienen en la décima posición. Después de este encuentro, el equipo de casa a mitad de semana viajará a Chiapas para medirse contra los jaguares, partido correspondiente a la Copa MX. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.